Estoy tranquila caminando en cruzadera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando en cruzadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiero en la arena Así lás milieu a la arena en la arena Sabes que esa noche look cuesta en mi cadera Si te digo que esta noche voy a amar Te quiere nadar Así lás melody a la arena en la arena Sabes que ese noche look cuesta en mi cadera Si te digo que esta noche voy a amar Me recuerda nadar Me recuerda nadar nee nee Yo quiero tus manos y quiero tu vista Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi señal Hacia una cesta de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero, mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi señal Tú quieres, tú estás en mi cadera, siento en mi cadera Estoy tranquila, caminando a cosadera Son las chicas en arena, casa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña, caminando a cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Te quiero en la ra Hacia una cesta de casi una arena, en la de la de la nationally Te sientes en mi cadera Te queremos, mina Te quiere en la ra Hacia una cesta de casi una arena, en la de la ôi Hacia una cesta de casi una arena, en la de la ��니 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!